Hola, ¿qué tal amigos de mexicanos por España? Les saluda una vez más Carla Medina con la cápsula de marketing, redes sociales y tecnología. Hoy vamos a hablar de Clubhouse, porque Clubhouse puede ser el futuro de las redes sociales. ¿Qué es Clubhouse? Pues se los voy a contar en esta cápsula. Clubhouse es una aplicación que fue lanzada en marzo del 2020, justito antes de que comenzara todo el confinamiento y ahora pues ya hay empresas que están apresurándose a ser clones. Entre las celebridades que usan esta aplicación podemos contar a Oprah Winfrey, el cantante Drake, el director de Tesla Elon Musk, Mark Zuckerberg de Facebook e incluso el jefe de gabinete de la Casa Blanca. También lo han hecho otras muchísimas celebridades y millones también ya se han descargado esta aplicación Clubhouse en las últimas semanas y es una aplicación a la que solo puedes acceder por invitación y a juzgar por la publicidad. Silicon Valley ya la ha llamado el futuro de las redes sociales, pero en sí que es Clubhouse. Es una aplicación de solo audio en la que amigos y extraños se reúnen y tienen todo tipo de conversaciones. Los usuarios de Clubhouse entran como un pasillo virtual y luego pueden entrar a salas virtuales para escuchar las conversaciones que moderadores e invitados están teniendo. Así que no hay manera de saber qué es lo que estás escuchando. Tú tienes que entrar a una sala y ponerte muy atento para escuchar lo que las personas están conversando ahí. Es posible, por ejemplo, que escuches a Elon Musk hablar con el CEO de la Robinhood sobre esta locura que pasó con GameStop, que ya lo platicamos hace varias semanas. Pero bueno, los chats son solamente eso, son conversaciones sin filtrar, sin editar y pueden ser de varias horas, así que a lo mejor te pueden llegar a parecer un poco aburridos. Algunos comparan la aplicación Clubhouse con las famosas TED Talks o con interminables conferencias de días y días. ¿Ya te entró la curiosidad por esta red social? Pues aquí te voy a decir algunas de los nombres de las salas que, por ejemplo, te podrías encontrar si lograras conseguir una invitación. ¿Eres un influencer porque te llamas a ti mismo uno? ¿Son los humanos buenos por naturaleza? Y enfoca tu mente y manifiesta tu futuro. También, por ejemplo, hay una sala llamada Horas de Oficina, donde muchos se reúnen para tomar decisiones difíciles de la vida y de los negocios. Como ya te darás una idea, es como si tu LinkedIn pudiera hablar. ¿Te está gustando la idea de Clubhouse? Pues comparte su opinión con más de 2.3 millones de personas que en Estados Unidos ya se la han descargado desde que salió en marzo del 2020. Además, también ya es una de las aplicaciones más descargadas en Italia. Clubhouse, necesitas una invitación, como lo dije, para ingresar a la aplicación y una vez ahí, pues hay ciertas reglas de privacidad. Las personas no pueden grabar ni transcribir las conversaciones que ahí suceden, aunque ya sabemos que Internet rompe todas las reglas y fragmentos e incluso conversaciones enteras ya se han filtrado públicamente. Hasta aquí mi cápsula del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nosotros volvemos ahora a Cabina con Toño Muñiz y más de Mexicanos por España. Hasta la próxima.